La muerte de Halby Fraser, de Ambrose Beers, narrado por Karina Lara. Capítulo 1 Porque la muerte provoca cambios más importantes de lo que comúnmente se cree, aunque en general es el espíritu el que tras desaparecer suele volver y es en ocasiones contemplado por los mismos, encarnado en el mismo cuerpo que poseía en vida, también ha ocurrido que el cuerpo haya andado errante sin espíritu. Quienes han sobrevivido a tales encuentros manifiestan que esas macabras criaturas carecen de todo sentimiento natural y de su recuerdo, a excepción del odio. Asimismo, se sabe de algunos espíritus que, habiendo sido benignos en vida, se transforman en malignos después de la muerte. Halby Una obscura noche de verano, un joven que dormía en un bosque despertó de un sueño del que no recordaba nada. Levantó la cabeza y, después de fijar la mirada durante un rato en la obscuridad que le rodeaba, dijo, Hathering Lauru. No agregó nada más. Ni siquiera sabía por qué había dicho eso. El hombre se llamaba Halpin Fraser. Vivía en Santa Elena, pero su paradera actual es desconocido, pues ha muerto. Quien tiene el hábito de dormir en los bosques sin otra cosa bajo su cuerpo que hojarasca y tierra húmeda, arropado únicamente por las ramas de las que han caído las hojas y el cielo del que la tierra procede, no puede esperar vivir muchos años y Fraser ya ha cumplido los 32. Hay personas en este mundo, millones y con mucho las mejores, que consideran tal edad como avanzada. Son los niños. Para quienes contemplan el periplo vital desde el puerto de partida, la nave que ha recorrido una distancia considerable parece muy próxima a la otra orilla. Con todo, no está claro que Halpin Fraser muriera por estar a la intemperie. Había pasado todo el día buscando palomas y caza por el estilo, en las colinas que hay al oeste del Valle de Napa. Avanzada la tarde, el cielo se cubrió y Fraser no supo orientarse. Aunque lo más apropiado hubiera sido descender, como todo el que se pierde sabe, la ausencia de senderos se lo impidió y la noche le sorprendió en el bosque. Incapaz de abrirse de camino en la oscuridad a través de las matas de manzanita y otras plantas silvestres, confuso y rendido por el cansancio, se echó debajo de un gran madroño donde el sueño le invadió rápidamente. Seis horas más tarde, justo en la mitad de la noche, cuando uno de los misteriosos mensajeros divinos que se dirigía hacia el oeste por la línea del alba, abandonaría las filas de las nutridas huestes celestes y pronunciaría en el oído del durmiente la palabra que le hará incorporarse y nombrar, sin saber por qué, a alguien que no conocía. Halpin Fraser no tenía mucho de filósofo ni de hombre de ciencia. El hecho de que al despertar de un sueño profundo hubiera pronunciado un nombre desconocido del que apenas se acordaba, no le resultó lo bastante curioso para analizarlo. Le pareció, eso sí, extraño, y tras un ligero escalofrío, en atención a la extendida opinión del momento sobre la frialdad de las noches, se acurrucó de nuevo y se volvió a dormir. Pero esta vez su sueño sí iba a ser recordado. Soñó que iba por un camino polvoriento, cuya blancura resaltaba en la oscuridad de una noche de verano. No sabía de dónde venía aquel camino ni a dónde iba, ni tampoco por qué lo recorría, pero todo parecía de lo más normal y natural, como suele ocurrir en los sueños. En el país que hay más allá del lecho las sorpresas no turban y la razón descansa. Enseguida llegó a una bifurcación. Del primer camino partía otro que parecía intransitado desde hace tiempo porque, en opinión de Fraser, debía conducir a algún lugar maldito. Empujado por una imperiosa necesidad y sin la menor vacilación lo siguió, según avanzaba llegó a la conclusión de que por allí rondaban criaturas invisibles cuyas formas no conseguía adivinar. Unos murmullos entrecortados e incoherentes que, a pesar de ser emitidos en una lengua extraña, Fraser comprendió en parte, surgieron de los árboles laterales. Parecían fragmentos de una monstruosa conjura contra su cuerpo y su alma. Aunque ella estaba muy avanzada a la noche, el bosque interminable se encontraba bañado por una luz trémula que, al no tener punto de fusión, no proyectaba sombras. Un charco formado en la rodada de una carreta emitía un reflejo carmesí que llamó su atención. Se agachó y hundió la mano en él. Al sacarla, sus dedos estaban manchados. Era sangre, sangre que, como pudo observar entonces, le rodeaba por todas partes. Los helechos que bordeaban profusamente el camino mostraban gotas y salpicaduras sobre sus grandes hojas. La tierra seca que delimitaba las rodadas parecía haber sido rociada por una lluvia roja. Sobre los troncos de los árboles había grandes manchas de aquel color inconfundible, y la sangre goteaba de sus hojas como si fuera rocío. Fraser contemplaba todo esto con un temor que no parecía incompatible con la satisfacción de un deseo natural. Era como si todo aquello se debiera a la expiación de un crimen que no podía recordar, pero de cuya culpabilidad era consciente, y este sentimiento acrecentaba el horror de las amenazas y misterios que le rodeaban. Pasó revista a su vida para evocar el momento de su pecado, pero todo fue en vano. En su cabeza se entremezclaron confusamente imágenes de escenas y acontecimientos, pero no consiguió vislumbrar por ningún lado lo que tan ansiosamente buscaba. Este fracaso aumentó su espanto. Se sentía como el que asesina en la oscuridad sin saber a quién y por qué. Tan horrorosa era la situación. La misteriosa luz se alumbraba con un fulgor amenazador tan terrible, tan silencioso. Las plantas malignas, los árboles a los que la tradición popular atribuye un carácter melancólico y sombrío, se confabulaban tan abiertamente contra su sosiego. Por todas partes surgían murmullos tan sobrecogedores y lamentos de criaturas tan manifiestamente ultraterrenas que no la pudo soportar por más tiempo. Haciendo un gran esfuerzo por romper el maligno hechizo que condenaba a sus facultades al silencio y la inactividad, lanzó un grito con toda la fuerza de sus pulmones. Su voz se deshizo en una multitud de sonidos extraños y fue perdiéndose por los confines del bosque hasta apagarse. Entonces todo volvió a ser como antes, pero había iniciado la resistencia y se sentía con ánimos para proseguirla. No voy a someterme sin ser escuchado, dijo. Puede que también haya poderes no malignos transitando por este maldito camino. Les dejaré una nota con una súplica. Voy a relatar los agravíos y persecuciones que yo, un indefenso mortal, un penitente, un poeta inofensivo estoy sufriendo. Halpin Fraser era poeta del mismo modo que penitente, solo en sueños. Sacó del bolsillo un pequeño cuaderno rojo con pastas de piel, la mitad del cual dedicaba a anotaciones, pero se dio cuenta de que no tenía con qué escribir. Arrancó una ramita de un arbusto y, tras mojarla en un charco de sangre, comenzó a escribir con rapidez. Apenas había rozado el papel con la punta de la rama, una sorda y salvaje carcajada estalló en la distancia y fue aumentando mientras parecía acercarse. Era una risa inhumana, sin alma, tétrica, como el grito del colimbo solitario a medianoche al borde de un lago. Una risa que concluyó en un aullido espantoso en sus mismos oídos y que se fue desvaneciendo lentamente, como si el maldito ser que la había producido se hubiera retirado de nuevo al mundo del que procedía. Pero Fraser sabía que no era así. Aquella criatura no se había movido y estaba muy cerca. Una extraña sensación comenzó a apoderarse lentamente tanto de su cuerpo como de su espíritu. No podía asegurar qué sentido de ser alguno era el afectado. Era como una intuición, como una extraña certeza de que algo abrumador, malvado y sobrenatural, distinto de las criaturas que le rodeaban y superior a ellas en poder, estaba presente. Sabía que era aquello lo que había lanzado esa cruel carcajada y ahora se aproximaba, pero desconocía por dónde y no se atrevía a hacer conjeturas. Sus miedos iniciales habían desaparecido y se habían fundido con el inmerso pavor del que era presa. A esto se añadía una única preocupación. Completar su súplica dirigida a los poderes benéficos que al cruzar el bosque hechizado podrían rescatarle si se le negaba la bendición de ser aniquilado. Escribía con una rapidez inusitada y la sangre de la improvisada pluma parecía no agotarse. Pero en medio de una frase en sus manos se negaron a continuar. Sus brazos se paralizaron y el cuerpo cayó al suelo. Impotente para moverse o gritar, se encontró contemplando el rostro cansado y maciliento de su madre, que con los ojos de la muerte, se hería pálida y silenciosa en su mortaja. Capítulo 2 En su juventud, Halpin Fraser había vivido con sus padres en Asheville, Tennessee. Los Fraser tenían una posición acomodada en la sociedad que había sobrevivido al desastre de la guerra civil. Sus hijos habían tenido las oportunidades sociales y educativas propias de su época y posición y habían desarrollado unas formas educadas y unas mentes cultivadas. Halpin era el más joven y enclenque. Estaba un poquito mimado. En él se hacía patente la doble desventaja del mimo materno y de la falta de atención paterna. Fraser Pair era lo que todo sureño de una buena posición debe ser, un político. Su país, o mejor dicho, su región y su estado, le llevaban tanto tiempo y le exigían una atención tan especial que solo podía prestar a su familia unos oídos algo sordos a causa del clamor y del criterio, incluido el suyo, de los líderes políticos. El joven Halpin era un muchacho soñador, indolente y bastante sentimental, más amigo de la literatura que de las leyes, profesión para la que había sido educada. Aquellos parientes suyos que creían en las modernas teorías de la herencia veían en el muchacho al difunto Myron Bain, su bisabuelo materno, quien de ese modo volvía a recibir los rayos de la luna, astro por cuya influencia, Bain, llegó a ser un poeta de reconocida valía en la época colonial. Aunque no siempre se observaba, sí era digno de observación el hecho de no considerar un verdadero Fraser a aquel que no poseyera con orgullo una asuntuosa copia de las obras poéticas de su antecesor, editadas por la familia y retiradas hacia tiempo de un mercado no muy favorable. Sin embargo, y de forma incomprensible, la disposición a honrar al ilustre difunto en la persona de su sucesor espiritual era más bien escasa. Halpin era considerado la oveja negra que podía deshonrar a todo el rebaño en cualquier momento, poniéndose a avalar en verso. Los Fraser de Tennessee eran gente práctica, no en el sentido popular de dedicarse a tareas orientadas para la ambición, sino en el de despreciar aquellas cualidades que apartan a un hombre de la beneficiosa vocación política. Para hacer justicia al joven Halpin, hay que confesar que, aunque él encarnaba fielmente la mayoría de las características mentales y morales atribuidas por la tradición histórica y familiar al famoso bardo colonial, solo se le consideraba depositario del don y arte divino por pura seducción. No solo no había cortejado jamás a la musa, sino que, a decir verdad, habría sido incapaz de escribir correctamente un verso para escapar a la muerte. Sin embargo, nadie sabe cuándo esa dormida facultad podría despertar y hacerle tañer la lira. Mientras tanto, el muchacho resultaba bastante inútil. Entre él y su madre existía una gran comprensión, pues la señora era, en secreto, una ferviente discípula de su abuelo, pero con el tacto digno de elogio en personas de su sexo. Algunos calumniadores prefieren llamarlo astucia. Siempre había procurado ocultar su afición a todo menos a aquel que la compartía. Este delito común constituía un lazo más entre ellos. Si bien es cierto que en su infancia Halpin era un niño mimado de su madre, hay que decir que él había hecho todo lo posible porque así fuera. A medida que se acercaba el grado de virilidad característico del sureño, a quien le da igual la marcha de las elecciones, la relación con su madre, a quien desde niño llamaba Kathy, se fue haciendo más fuerte y tierna cada año. En esas dos naturalezas románticas se manifestaba en modo especial un fenómeno a veces olvidado, el predominio del elemento sexual en las relaciones humanas, que refuerza, embelleza y dulcifica todos los lazos, incluso los consanguíneos. Eran tan inseparables que quienes no los conocían, al observar su comportamiento, los tomaban a menudo por enamorados. Un día, Halpin Fraser entró en el tocador de su madre, la besó en la frente y después de jugar con un rizo de su pelo negro que había escapado de las horquillas, dijo, intentando aparentar tranquilidad. ¿Te importaría mucho Kathy si me fuera a California por unas semanas? Era innecesario que Kathy contestara con los labios a una pregunta para las que sus delatoras mejillas habían dado ya una respuesta inmediata. Evidentemente le importaba y las lágrimas que brotaron de sus grandes ojos marrones así lo indicaban. Hijo mío, dijo mirándole con infinita ternura, debería haber adivinado que esto ocurriría. Anoche me pasé horas y horas en vela llorando, porque el abuelo se me apareció en sueños y en pie. Tan joven y guapo como en su retrato, señaló al tuyo en la misma pared. Cuando lo miré, no pude ver tus facciones. Tu cara estaba cubierta con un paño como el que se pone a los muertos. Tu padre, cuando se lo he contado, se ha reído de mí. Pero querido, tú y yo sabemos que tales sueños no ocurren porque sí. Se veían por debajo del paño las marcas de unos dedos sobre tu garganta. Perdona, pero no estamos acostumbrados a ocultarnos tales cosas. A lo mejor tú le das otra interpretación. Quizá significa que no debes ir a California, o tal vez que debes llevarme contigo. Hay que decir, a la luz de una prueba recién descubierta, que esta ingeniosa interpretación no fue completamente aceptada por la mente, más lógica del joven. Por un momento tuvo el presentimiento de que aquel sueño presagiaba una calamidad más sencilla e inmediata, aunque menos trágica que una visita a la costa del Pacífico. Halpin Fraser tuvo la impresión de que iba a ser estrangulado en su patra chica. ¿No hay baleros de aguas medicinales en California? Continuó la señora Fraser antes de que él pudiera exponer el verdadero significado del sueño, en los que puedan curarse el reumatismo y la neuralgia. Mira que dedos tan rígidos, estoy casi segura de que hasta durmiendo me producen dolor. Extendió las manos para que las viera. El cronista es incapaz de señalar cuál fue el diagnóstico que el joven prefirió guardar para sí con una sonrisa, pero se siente en la obligación de añadir, de su cosecha, que nunca unos dedos parecieron menos rígidos y con menos apariencia de insensibilidad. El resultado fue que de estas dos personas con los mismos raros conceptos sobre el deber, una se fue a California, tal y como demandaba su clientela, y la otra se quedó en casa, obedeciendo hacia el deseo, apenas consciente de su marido. Una noche obscura, Halpin Fraser iba caminando por el puerto de San Francisco, y de un modo tan repentino como sorprendente, se vio convertido en marinero. Lo que ocurrió en realidad fue que le emborracharon y le arrastraron a bordo de un barco enorme que saltó con destino a un país lejano. Pero sus desventuras no acabaron con el viaje, pues el barco encalló en una isla al sur del Pacífico, y pasaron seis años antes de que los supervivientes fueran rescatados por una goleta mercante y devueltos a San Francisco. Aunque volvía con la bolsa vacía, Fraser no era menos orgulloso de lo que había sido en los años anteriores, ya tan lejanos para él. No quiso aceptar ayuda de extraños, y fue mientras vivía con otro superviviente cerca de la ciudad de Santa Elena, en espera de noticias y dinero de su familia, cuando se le ocurrió salir a cazar y soñar. Capítulo 3 La aparición del bosque, esa tan parecida y sin embargo tan distinta a su madre, era horrible. No despertaba ni amor ni anhelo en su corazón, tampoco le traía recuerdos agradables de los días felices. En resumen, no le inspiraba ningún sentimiento especial, pues cualquier emoción quedaba ahogada por el miedo. Intentó volverse y huir, pero las piernas no le obedecieron, ni siquiera podía levantar los pies del suelo. Los brazos le colgaban inertes en los costados. Solo conservaba el control de los ojos, y no se atrevía a apartarlos de las apagadas órbitas del espectro, del que sabía que no era un alma sin cuerpo, sino lo más espantoso que aquel bosque hechizado podía albergar. Un cuerpo sin alma. En su mirada vacía no había amor, piedad o inteligencia alguna, nada a lo que apelar. No hay lugar apelación, pensó, rememorando absurdamente el lenguaje profesional tiempo atrás aprendido. Pero de su ocurrencia no se dedujo ningún alivio. La aparición continuaba frente a él, a un paso, observándole con la torpe malevolencia de una bestia salvaje. Fue tan largo este momento que el universo envejeció, cargado de años y culpas, y el bosque, triunfante tras aquella monstruosa culminación de terrores, desapareció de su mente con todas sus imágenes y sonidos. De pronto, el espectro extendió sus manos y se abalanzó sobre él con terrible ferocidad. Halpin recuperó sus energías, pero no su voluntad. Su poderoso cuerpo y sus ágiles miembros, dotados de una vida propia, ciega e insensata, resistieron vigorosamente, pero su mente seguía hechizada. Por un instante vio ese increíble enfrentamiento entre su inteligencia muerta y su organismo vivo como un simple espectador. Esto, como se sabe, suele suceder en los sueños. Pero enseguida recobró su identidad y dando un salto hacia su interior, el varoso autómata recuperó de nuevo su voluntad rectora, tan expectante y agresiva como la de su detestable rival. Pero, ¿qué mortal puede derrotar a una criatura hija de su propio sueño? La imaginación que crea al enemigo está vencida de antemano. El resultado del combate es su misma causa. A pesar de sus esfuerzos, de una fortaleza y actividad que parecían inútiles, sintió como unos dedos fríos se aferraban a su garganta. De espaldas sobre la tierra, vio a un palmo de distancia aquel rostro muerto y descarnado. Al instante todo se obscureció. Se oyó el sonido de tambores lejanos y el murmullo de voces bulliciosas, a los que siguió un grito agudo y distante que redujo todo al silencio. Halpin Fraser soñó que estaba muerto. Capítulo 4 Tras una noche templada y clara, la mañana amaneció con niebla. El día anterior, hacia la media tarde, se había visto una cortina de vapor. El fantasma de una nube, que se acercaba a la ladera oeste del monte Santa Elena, a sus estériles alturas. Era una capa tan fina y traslúcida, tan parecida a una fantasía hecha realidad, que uno habría exclamado. ¡Miren, miren, rápido! En un momento habrá desaparecido. Pero enseguida empezó a hacerse mayor y más densa. Mientras un extremo se adhería a la montaña, el otro se elevaba cada vez más por encima de los cerros. Al mismo tiempo se extendía hacia el norte y hacia el sur y se fundía con pequeños girones de niebla que, con la sensata intención de ser absorbidos, surgían de las laderas. Fue creciendo y creciendo hasta ser imposible la visión de la cumbre desde el valle, que quedó cubierto con un docel gris y opaco. En Calistoga, que se extiende al pie de la montaña, donde el valle comienza, tuvieron una noche sin estrellas y una mañana sin sol. La niebla se hundía cada vez más y se extendía en dirección sur, cubriendo rancho tras rancho hasta alcanzar la ciudad de Santa Elena, a nueve millas de distancia. El polvo se había sentado sobre el camino y los pájaros estaban posados en silencio sobre los árboles empapados. La luz de la mañana era pálida y fantasmal, sin color o brillo alguno. Al despuntar el alba, dos hombres abandonaron la ciudad de Santa Elena en dirección norte, hacia Calistoga. Aunque llevaban escopeta al hombro, nadie les habría confundido con un par de cazadores. Eran el ayudante del sheriff de Napa y un detective de San Francisco, Holker y Haraldson, respectivamente. Su misión era cazar a un hombre. —Está muy lejos —preguntó Holker mientras sus pisadas dejaban al descubierto la tierra seca que había bajo la superficie humedad del camino. —La iglesia blanca, como a media milla —contestó el otro. —Por cierto —añadió—, ni es una iglesia ni es blanca. Se trata de una escuela abandonada, gris por los años y el descuido. En otro tiempo, cuando era blanca, se realizaban en ella servicios religiosos. Tiene un cementerio que haría las delicias de un poeta. ¿Adivina usted por qué mandé buscarle y le advertí que viniera armado? Oh, nunca se me había ocurrido preguntarle sobre esos temas. Sé que usted siempre informa en el momento oportuno, pero si se trata de hacer conjeturas, creo que lo que usted quiere es que le ayude a detener a uno de los cadáveres del cementerio. —¿Se acuerda usted de Branscom? —preguntó Haraldson, respondiendo al ingenio de su compañero con la indiferencia que se merecía. —¿El tipo que degolló a su mujer? —Ya lo creo. Me costó una semana de trabajo y un montón de dólares. —Ofrecen 500 de recompensa, pero no hemos conseguido echarle la vista encima. ¿No querrá usted decir que él? —Exacto. Lo han tenido bajo sus narices todo este tiempo. Por las noches viene al viejo cementerio de la iglesia blanca. —¡Demonios! Es donde está enterrada su mujer. —Bueno, deberían ustedes haber supuesto que algún día tendría la tentación de volver. Es el último lugar que se nos habría ocurrido. Como ya habían rastreado todos los demás, al reconocer su fracaso, le esperé allí. ¿Y le encontró? —¡Maldita sea! Él me encontró a mí. El muy viribol me tomó la delantera, se me echó encima y me hizo correr a gusto. Fue una suerte que no acabara conmigo, menudo pájaro. Me contentaría con la mitad de la recompensa, si es que usted necesita la otra mitad. Hawker se echó a reír y dijo que sus acreedores estaban más impacientes que nunca. —¿Quería sencillamente mostrar el terreno y preparar un plan para usted? —dijo el detective. —Creí que, aunque fuera de día, era mejor ir bien armados. —Ese hombre debe estar loco —dijo el ayudante del sheriff—. La recompensa es por su captura y condena. Si está loco, no le condenarán. El señor Hawker, profundamente afectado por tal posibilidad, se detuvo involuntariamente un instante y reanudó la marcha con menos entusiasmo. —Bueno, lo parece —asintió Haraldson—. Debo admitir que nunca he visto un canalla con peor pinta, mal afeitado, con el pelo totalmente revuelto. Reúne todo lo peor de la vieja y honorable orden de los vagabundos. Pero he venido a por él y no se me escapará. La gloria nos espera. Nadie más sabe que está a este lado de las montañas de la luna. —De acuerdo —dijo Hawker—. Vamos allá e inspeccionemos el terreno donde pronto ya serás —añadió ampliando las palabras que en tiempos fueran tan usadas en las inscripciones funerarias. —Quiero decir, si es que el viejo Branscom llega a cansarse de usted y de su impertinente intromisión. Por cierto, el otro día oí decir que su verdadero nombre no es Branscom. —Entonces, ¿cuál es? —No me acuerdo. Había perdido todo interés por ese rufián y no lo grabé en la memoria. Era algo como Pardí. La mujer a la que tuvo el mal gusto de degollar era viuda cuando él la conoció. Había venido a California a buscar a unos parientes. Ya sabe, hay gente que lo hace. Pero bueno, usted ya conoce esa historia. Naturalmente. Pero si no sabía su verdadero nombre, ¿por qué Feliz Inspiración encontró la tumba? El mismo que me dijo el nombre comentó que está grabado en la lápida. —Yo no sé dónde está esa tumba —contestó Haraldson, algo reacio a admitir su ignorancia acerca de un detalle tan importante en el plan. He estado inspeccionando el lugar, nada más. Precisamente identificar esa tumba era una parte del trabajo que hemos de realizar esta mañana. Aquí tenemos la iglesia blanca. El camino había estado bordado por campos hasta entonces. Ahora, a la izquierda, se veía un bosque de encinas y madroños y abetos gigantescos cuya parte inferior era difícil de distinguir entre la niebla. Los arbustos, bastante espesos, no llegaban a ser impracticables. Al principio, Holker no veía el edificio, pero al adentrarse en el bosque, sus vagos contornos, que parecían enormes y distantes, aparecieron entre la bruma. Unos cuantos pasos más y ahí estaba, claramente visible, obscurecido por la humedad y de un tamaño insignificante. Era la típica escuela de aldea con un basamento de piedra y forma de caja de embalar. Tenía el tejado cubierto de musgo y los cristales y marcos de las ventanas rotos. Su estado era ruinoso, pero no era una ruina, sino uno de los típicos sucedáneos californianos de los que las guías extranjeras llaman monumentos del pasado. Tras un rápido vistazo a una construcción tan poco interesante, Haraldson se dirigió hacia la parte posterior, llena de maleza húmeda. Le voy a mostrar dónde me sorprendió, dijo. Este es el cementerio. Por todas partes surgían pequeños recintos con tumbas, en ocasiones no más de una entre los matorrales. Unas veces se las reconocía por las piedras descoloridas y las tablas podridas que, cuando no estaban en el suelo, descansaban sobre sus cuatro ángulos. Otras, por las estacas carcomidas que las rodeaban y, más raramente, por un montículo de hojarasca bajo la que se podían distinguir algunos cascotes. En muchos casos, el lugar que cogía los restos de algún pobre mortal, quien con el paso del tiempo había sido abandonado por el círculo de sus afligidos amigos, no estaba indicado más que por una depresión en la tierra, más duradera que la de sus propios deudos. Los senderos, si es que alguna vez los hubo, no habían dejado huella alguna. Entre las tumbas crecían unos grandes árboles que arrancaban con sus raíces las cercas de los recintos. Por todas partes reinaba esa atmósfera de abandono y decadencia que en ningún otro sitio parece tan indicada y significativa como en una aldea de muertos olvidados. Los dos hombres, con Haraldson a la cabeza, atravesaron los espesos matorrales. De pronto, aquel hombre decidido se detuvo y, tras levantar la escopeta a la altura del pecho, musitó una palabra de alerta y permaneció con la vista clavada frente a él. Su compañero, en cuanto pudo librarse de la maleza, le imitó y, aunque no había visto nada, se puso en guardia ante lo que pudiera suceder. Un instante después, Haraldson comenzó a avanzar cautelosamente con Holker tras él. Bajo las ramas de un enorme abeto yacía un cuerpo sin vida. Los dos hombres, en silencio junto a él, examinaron los detalles que en un primer momento suelen llamar la atención. El rostro, la actitud, la ropa… Todo aquello que más rápidamente responde a las mudas preguntas de una curiosidad sana. El hombre estaba boca arriba, con las piernas separadas. Tenía un brazo extendido hacia arriba y el otro doblado en ángulo con la mano cerca de la garganta. Sus puños estaban fuertemente apretados, en actitud desesperada pero inútil resistencia, a no se sabe qué. Junto a él había una escopeta y un murral de cazador a través de cuyas mallas se veían plumas de pájaros muertos. A su alrededor había rastros de una lucha encarnizada. Unos pequeños brotes de encina venosa parecían tronchados, sin hojas ni corteza. Alguien había acumulado con sus pies o jarasca en torno a sus piernas. Unas huellas de rodillas humanas aparecían junto a sus caderas. La ferocidad de la lucha era evidente con solo observar la garganta y el rostro del cadáver. A diferencia del color blanco de su pecho y manos, aquellos tenían un color púrpura, casi negro. Sus hombros descansaban sobre una leve prominencia del terreno, lo que hacía que la cabeza cayera bruscamente hacia atrás con los ojos de la dirección contraria a la de los pies. Una lengua, negra e hinchada, surgía de entre la espuma que llenaba su boca abierta. Sobre la garganta había unas marcas horribles. No eran las simples huellas de unos dedos, sino magulladuras y heridas producidas por unas manos fuertes que debían haberse hundido en la carne, manteniendo su terrible tenaza hasta mucho después de producir la muerte. El pecho, la garganta y el rostro estaban húmedos. Tenía la ropa empapada y unas gotas de agua, condensación de la niebla, salpicaban el pelo y el bigote. Los dos hombres observaron todo esto casi de un visto, sin haber ningún comentario. Después Holker rompió el silencio. Pobre diablo, debió tener un final horroroso. Haraldson, con la escopeta firmemente agarrada y el ledo en el gatillo, inspeccionó atentamente el bosque con la mirada. —Esta obra es de un loco —dijo sin apartar la vista de la espesura—, la obra de Branscom, pardé. Algo que había en el suelo semicubierto por las hojas llamó la atención de Holker. Era un cuaderno rojo con pastas de piel. Lo cogió y lo abrió. Contenía hojas en blanco para anotaciones en la primera de las cuales estaba escrito el nombre, Halpin Fraser. Con tinta roja y garabateadas a lo largo de varias páginas, aparecían las siguientes líneas, que Holker leyó en voz alta mientras su compañero seguía vigilando los oscuros confines de aquel entorno, y escuchaba con aprensión el gotear de los árboles. Decía así. —Víctima de algún oculto maleficio, me encontré entre las tinieblas crepusculares de un bosque encantado. El cipres y el mirto entrelazaban sus ramas en simbólica y funesta hermandad. El sauce cavilante murmuraba al tejo. Debajo, la mortal belladona y la ruda. Con siempre vivas trenzadas en extrañas formas funerarias, crecían junto a horribles ortigas. No había ni cantos de pájaros ni sumidos de abejas, ni hojas suavemente mecidas por la fresca brisa. El aire estaba encantado y el silencio era un ser vivo que respiraba entre los árboles. Los espíritus conspiradores murmuraban en las tinieblas, de un modo inaudible, los secretos de las tumbas. Los árboles sangraban y las hojas exhibían a la luz embrujada un fulgor rojizo. Grité. El hechizo, aún sin romper, dominaba mi espíritu y voluntad. Desamparado, sin aliento ni esperanza, luché contra monstruosos presagios de maldad. Al fin lo invisible. Holker se detuvo. No había nada más. El manuscrito se interrumpía a mitad de un verso. Suena a Bane, dijo Haraldson que a su manera era un hombre culto. Había dejado de vigilar y estaba observando al cadáver. ¿Quién es Bane? Preguntó Holker sin mucho interés. Myron Bane, un tiempo que escribió en la época colonial hace más de un siglo. Sus poemas eran tremendamente tétricos. Tengo sus obras completas. Este poema, por algún error, no aparece en ellos. Hace frío, dijo Holker. Vámonos, debemos avisar al juez de Napa. Sin decir palabra, Haraldson siguió a su compañero. Al pasar junto a la elevación del terreno sobre la que descansaban la cabeza y los hombros del muerto, su pie tropezó con un objeto duro que había bajo la hojarasca. Era una lápida caída sobre la que, con dificultad, se podían leer las palabras. Katherine Larue. ¡Larue, Larue! exclamó Holker con expresión repentina. Ese es el verdadero nombre de Bramscom. No pardé. Y, Dios mío, ahora me acuerdo de todo. El nombre de la mujer asesinada era Fraser. Aquí hay algo que me vuele mal, dijo el detective Haraldson. No me gustan nada esas historias. De entre la niebla, y al padecer desde muy lejos les llegó el sonido de una risa sofocada y desalmada, tan desprovista de alegría como la de una llena que ronda en la noche de un desierto en busca de presa. Una risa que se elevó poco a poco y se fue haciendo cada vez más nítida, fuerte y terrible, hasta que pareció rozar los límites del círculo de visión de los dos hombres. Era una risa tan sobrenatural y humana y diabólica que les produjo un pavor indescriptible. No movieron sus armas, ni siquiera pensaron en ellas. La amenaza de aquel horrible sonido no era de los que combaten con ellas. Tras un grito culminante que pareció sonar junto a sus oídos, comenzó a disminuir paulatinamente hasta que sus débiles notas, tristes y mecánicas, se extinguieron en el silencio, a una distancia enorme. Fin Cuento narrado por José Luis Cruz García, alias El Abuelo Kraken. Contáctame a través de Twitter por la cuenta arroba El Abuelo Kraken, o por medio de Facebook por la cuenta El Abuelo Kraken. Correo electrónico admin arroba elblogdejoseluis.com.mx Si te gustó este audiolibro y deseas contribuir de alguna forma, por favor visita mis redes sociales y coméntamelo. Hasta la vista.